El Anco presenta Oma Yoa, los ocho mitos sobre la osteoartritis canina. Mito número 7. Los AINES a largo plazo hacen daño. Con la participación de Xavier Roura y Miguel Ángel Cabezas. Los antiinflamatorios no esteroideos, también conocidos por su acrónimo AINES, tradicionales, controlan el dolor y la inflamación, inhibiendo la ciclooxigenasa y así la producción de prostaglandinas, pero, como ya sabes, las prostaglandinas también son necesarias para mantener el equilibrio funcional de los sistemas gastrointestinal, renal y hepático, de modo que la administración de AINES puede producir efectos adversos como úlceras gastrointestinales u otras reacciones no deseadas en los riñones o en el hígado. Los efectos adversos de los AINES dependen de varios factores. En general, dependen del paciente, del tipo de paciente, y del tipo de antiinflamatorio no esteroidal que vamos a utilizar. Pero, en global, se afectan generalmente a tres puntos concretos. Gastrointestinal, cardiovascular y enfermedad, riñón, diríamos enfermedad renal crónica. Cada uno de estos aspectos afecta de diferente manera en función de la acción que tienen las prostaglandinas en cada uno de estos órganos. Por este motivo, la relación riesgo-beneficio ha limitado el uso prolongado de AINES. De hecho, en España se suelen administrar AINES por una duración media de 10 días. Sin embargo, algunos estudios demuestran que tratar con AINES a largo plazo es beneficioso para el paciente con osteoartritis, sin comprometer otras funciones internas. Sí, realmente sí es fácil de entender. En un dolor agudo, durante pocos días yo puedo controlar el dolor con la administración del antiinflamatorio. En un dolor crónico tengo que tratar el dolor que tengo presente en esa reagudización, más el dolor que ya tengo aprendido en mi sistema nervioso. Así que el tratamiento tiene que ser a largo plazo. Si recuerdas, en el capítulo anterior te hablamos del tratamiento multimodal como estrategia idónea para controlar la osteoartritis. Y el control del dolor a largo plazo con antiinflamatorios es el pilar de dicho tratamiento. ¿Por qué? Porque hacen falta como mínimo tres meses para que el efecto analgésico revierta la sensibilización central y periférica. Y a partir de ahí, podrás empezar a disminuir las dosis y reevaluar. Bueno, el tratamiento de 10 días no vale para nada. Tenemos que hacer tratamientos a largo plazo. Mínimo un mes es lo que yo me suelo plantear. Y a dos o tres meses vista suele ser el tratamiento final para tratar de modificar esa sensibilización central del paciente. Veamos un caso clínico. El dolor como principal síntoma, al final lo que afecta es en la calidad de vida del paciente. Aquí vemos a esta pequeña con una cogera muy marcada y sobre todo con una expresión facial y un movimiento de rabo totalmente, bueno, le ha disminuido su vitalidad. En este vídeo, después de tres meses de tratamiento, la expresión del paciente es mucho más feliz, está mucho más agradecido, va por delante del propietario y un mejor movimiento de rabo. ¿Y después de tres meses qué? Ahí hay que buscar un seguimiento, evidentemente esos tres meses, y luego buscar una dosis mínima efectiva para disminuir efectos adversos y conseguir que el efecto analgésico tampoco disminuya. Aunque los efectos adversos de los aines tradicionales son poco frecuentes, pueden producirse. Además, hay que tener especial cuidado con animales con enfermedades concomitantes o en pacientes de riesgo, como por ejemplo perros con leishmaniosis, enfermedad renal crónica o enfermedad cardíaca. De ahí que en los últimos años, las investigaciones se hayan centrado en desarrollar aines no inhibidores de la COX, como PIPRANS, que bloquean únicamente el receptor EP4 de las PGE2, identificado como el principal responsable del dolor y de la inflamación en la osteoartritis canina, de modo que no actúan sobre los otros receptores encargados de mantener el equilibrio de los sistemas digestivo, renal y hepático. Osteoartritis se presentan en perros con leishmaniosis secundaria de leishmaniosis, en perros con enfermedad renal crónica porque conviven las dos enfermedades, o evidentemente enfermedades cardiovasculares y procesos ortopédicos crónicos. Estas tres situaciones permiten que el uso de los PIPRANS, es decir, estos antiinflamatorios no esteroidales, pero que no bloquean la ciclooxigenasa, que se centran concretamente en la prostaglandina, probablemente es una de las mejores opciones para la tranquilidad tanto de los propietarios como de los veterinarios en el uso de antiinflamatorios a largo término para controlar la osteoartritis. Gracias a estos fármacos de nueva generación, se puede prolongar el tratamiento analgésico, tal y como recomiendan los especialistas, se pueden administrar en el momento del diagnóstico, desde edades tempranas y durante el tiempo que lo necesite el paciente, y se pueden considerar incluso en perros con osteoartritis y con patologías concomitantes o de riesgo. Bueno, es tan importante como que ahora mismo no tenemos otra piedra angular sobre la que poder trabajar, y es el eje básico de tratamiento, el antiinflamatorio, que actúa a nivel de la sensibilización periférica y también a nivel de la sensibilización central. ¿Cuál es el problema de creer en este mito? Que si al evaluar la relación riesgo-beneficio apostamos por administrar analgésicos durante breves periodos de tiempo, el tratamiento contra el dolor será insuficiente y no tendrá ningún impacto sobre la fisiopatología de la osteoartritis canina. Es decir, que con tratamientos cortos con AINES erradicaremos el pico de reagudización del dolor, pero solo momentáneamente. La osteoartritis, recordemos, es una enfermedad silenciosa y seguirá avanzando. Lo que tenemos muy claro es que riesgo-beneficio, el beneficio de tratar la osteoartritis, que es imprescindible una acción antiinflamatoria y una acción analgésica, necesitan este tratamiento. ¿Para qué? Para prolongar su calidad de vida. Y prolongar su calidad de vida implicará mayor supervivencia. Mayor supervivencia porque los propietarios valorar la decisión de plantearse una eutanasia será en función de la calidad de vida que tenga ese paciente. Y las otras enfermedades no se van a curar tampoco, con lo cual hemos de buscar un equilibrio entre las enfermedades crónicas y la osteoartritis, que también es una enfermedad crónica, y valorar las ventajas e inconvenientes de utilizar cada uno de los dos inflamatorios. Ahora que ya sabes que los tratamientos con AINES a largo plazo son beneficiosos para pacientes con osteoartritis, ¿qué puedes hacer tú para combatir este mito? En primer lugar, puedes explicar a tus clientes los beneficios de un tratamiento con AINES a largo plazo. También puedes informarles de la existencia de los nuevos AINES, que no afectan a los sistemas renal y hepático, para que entre todos podamos revertir la sensibilización periférica y central, ralentizando el círculo fisiopatológico de la osteoartritis. Si esta píldora para combatir la osteoartritis canina te ha sabido a poco, pincha en el enlace que encontrarás al pie de este vídeo para aumentar tu dosis de formación semanal. Hasta aquí el episodio número 7. Te esperamos en nuestro próximo capítulo de Oh Mayoa, los 8 mitos sobre la osteoartritis canina. Tu cita semanal con el ANCO y los expertos.